muy pero muy pero muy buenas a todos cómo les va seguimos con los consejitos del david hoy les voy a enseñar a utilizar un elemento no sé si todos saben cómo se usa pero bueno se los voy a presentar antes vieron que muchas veces cuando compran los paquetitos de agujas viene este instrumento no sé si lo vieron alguna vez es como una cosita que tiene unos una puntita como de alambre en la parte superior o inferior no sé cómo lo quieran considerar bueno esto señoras y señores es un enhebrador de agujas y hoy vamos a aprender a usarlo bueno lo primero que tenemos que hacer es agarrar el enhebrador está y tenemos que básicamente enhebrarlo en la aguja está que la aguja nos quede enhebrada de esta forma dentro del enhebrador de aguja luego lo siguiente que tenemos que hacer es básicamente enhebrar el hilo está enhebramos el hilo por el ojito del enhebrador luego que hacemos agarramos la aguja tiramos con el hilo ya enhebrado y la aguja nos queda perfectamente enhebrada es básico es fácil por ahí te soluciona si no tenés tanta puntería o tanto ojo como para poder enhebrar la aguja bueno espero que te haya gustado el consejito del día estamos viéndonos recuerda que todos estos consejitos son para hacer tu vida mucho pero mucho pero mucho más fácil así que mira no sé suscribirte a cualquiera de mis canales de youtube de facebook de google plus no sé cuál te convenga así que fíjate que están por acá abajo así que nos vemos en la próxima